Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra plataforma Aldamir. Hoy vamos a hacer una interesante entrevista que tiene que ver cómo ayudamos a las pequeñas y medianas empresas. Apaño Tupime se llama la iniciativa que lidera María Elba Chaguán. Ella es vicepresidenta de Red América, articuladora y fundadora de Apaño Tupime. Este proyecto es, por supuesto, directora de la Fundación Belén 2000 y emprendedora. ¿Cómo estás María Elba? Cuéntanos, ¿de qué se llama Apaño Tupime? Oye, gracias, gracias por el espacio Aldamir para presentar esta iniciativa. Bueno, Apaño Tupime es una plataforma online donde todas las pymes tienen acceso a un canal de venta, a una visibilidad y publicidad que nunca antes han tenido. Está dirigido más bien, Paulina, a aquellas pymes que nunca han tenido un proceso de digitalización y no tienen un canal de venta online. Y cuéntanos cómo funciona, cómo inscribirse, ¿es para todas las pequeñas y medianas empresas, para algunas en especial? No, mira, acá todas las categorías caben, tanto productos, servicios y experiencia. Acá la idea es que todas las pymes puedan tener acceso a este canal. Es muy fácil, el proceso de inscripción es súper sencillo, rápido, lo hicimos precisamente para aquellas que no tenían nunca un acceso a la digitalización. Está pensado para eso. Por ende, súper, súper fácil y Paulina. Cuéntanos un poco cómo entrar, en qué consiste. Me dijiste que era gratuito. Lo más importante es que la inscripción es gratuita y otro beneficio muy importante es que apañotupyme cobras 0% de comisión de venta. Eso no pasa en ningún marketplace. Para entrar, entran a apañotupyme.cl, encuentran en la barra, inscríbete acá, lo estoy haciendo súper didáctico para que se entienda, inscríbete acá, inscriben su pyme, se crea una cuenta y luego simplemente cada pyme tiene su cuenta y comienza a subir sus productos. Es así de rápido. Y lo bueno, Paulina, que cada pyme va a tener un perfil privado donde puede manejar sus estadísticas de venta, sus stocks, y ver, por ejemplo, nosotros, yo por ejemplo soy pyme, soy emprendedora, las pymes generalmente no hacemos ni los flujos y no planificamos, no planificamos el mañana, porque el día a día te va comiendo. Entonces, este perfil lo que hace es que te ayuda a dirigir tu estadística de venta, tu stock, etc. Esta es una plataforma online, ¿no es cierto?, una vitrina, como un marketplace, pero me imagino que esto es un impulso para las pymes, ellas pueden acceder, por ejemplo, a otras plataformas después. Eso es lo más interesante y el beneficio más importante para todas las pymes que entran a apañotupyme. ¿Por qué? Como está dirigido a pymes que nunca han tenido canal de venta digital, esto les ayuda a ir subiendo escalón. ¿Por qué te llevo subiendo escalón? Porque entras por apañotupyme y si quieres vender, por ejemplo, por Limeo, por Mercado Replay, por Rappi, por Uber Eats, por Falabella, por Sodimac, tenemos alianzas con todas estas plataformas. Entonces, si quieres vender el día de mañana por cualquiera de ellas, vas a tener beneficios especiales. ¿Cuántas pymes tienes inscritas ya en este minuto? Oye, ese cómputo es maravilloso, porque hoy día tenemos en un mes y una semana de operación 3.000 pymes arriba. Arriba me refiero inscritas y vendiendo. Y yo pensaba que en septiembre, octubre, íbamos a tener 3.000. Así que invito a todos a inscribirse, a todos los emprendedores que nos estén escuchando, a que encuentren acá una solución hoy día que está súper entretenida, está súper fácil, está súper dinámica, está lleno de rubros distintos, tanto para la pyme está entretenida, pero también para el consumidor final. Yo, Paulina, no solo quiero invitar a las pymes, sino que también quiero invitar al consumidor final. Quiero que sepan y vean como una opción de compra, apañotupyme. Que elijan al emprendedor, que elijan nuestras pymes, que elijan los chilenos, que elijan los locales. Es importante los requisitos que se le pida a la pyme. Yo creo que eso es súper importante porque son muy simples, pero lo que necesitan ustedes es que tenga continuidad. Yo creo que eso es clave. Eso es clave. Cuando preguntas por los requisitos que debe tener una pyme para poder entrar, el único requisito que pedimos es que tenga iniciación de actividades. Eso es una muy buena alternativa. Y muestra una nueva forma de hacer negocio, Marielba, porque obviamente que esta iniciativa está a tu organización, pero también hay otras organizaciones que cada uno establece de estas redes y esta colaboración que es un ganar-ganar para todos. O sea, Pauli, hoy día no vemos otra manera de hacer las cosas para salir de esta crisis, tanto sanitaria como humanitaria. Creo que la única forma de salir de esta crisis es colaborativamente. Uniéndonos acá, tenemos que unirnos al sector privado, al sector público, y esta plataforma lo que ha hecho es reunir a ambas cosas. ¿Por qué unir? Porque hoy día estamos trabajando con el sector privado como la CPC, estamos trabajando con Grupo Patio, con el banco, con Scotiabank, con Reta América, que yo la represento, con la agencia Loca Santiago, con Accionet. Y cuando hablo, por ejemplo, de la parte pública, te digo que nos están colaborando en la convocatoria de Pymes, la SET, que es uno de los gremios más importantes de emprendedores hoy día, la CONAPYME, Multigremial, IF, WeWork, Mujeres Empresarias, Mujeres Influyentes, Emprende Tu Mente, y podríamos estar mucho rato porque la verdad que ha sido súper colaborativo y eso ha sido lo maravilloso de trabajo. Y también Aldamir está con ustedes, apoyando, difundiendo esta excelente iniciativa, María Elsa, un millón de gracias por contarnos siempre. Tú tienes una voz, no solo dentro de la comunidad, sino que también dentro de los emprendedores, que deseo el mayor éxito del mundo, y por supuesto, la invitación a todos los emprendedores a iniciar sus actividades en APAÑO TU PYME. APAÑO TU PYME, yo APAÑO, todos APAÑemos. Un abrazo, gracias Julina. Gracias Aldamir, un abrazo. Bueno, a todos ustedes que tengan una excelente semana, quédense en sus casas, es muy importante protegerse, que estén muy bien.